Un reconocido periodista de espectáculos anunció que Televisa le quitó el contrato de exclusividad a Sara Corrales, sin embargo, causó sensación al mencionar que el mismo destino podrían tenerlo Andrea Legarreta y Galilea Montijo. A mediados de agosto, varios medios informaron que, debido a la crisis económica que atravesaba la empresa de San Ángel, los salarios de Galilea y Andrea disminuirían considerablemente. D. Acuerdo con TV Notas, Galilea Montijo percibía 1.200.000 pesos mensuales y después de los ajustes sólo recibiría 800.000 pesos, mientras que Andrea Legarreta, quien ganaba 900.000 pesos, sólo cobraría 600.000. Debido a la polémica, la productora del matutino, Magda Rodríguez, desmintió la noticia y señaló que, contrario a lo que se rumoraba, los salarios de los presentadores aumentarían en diciembre, no se le bajó el sueldo a nadie porque estamos mejor que nunca, nadie baja sueldos. Todo el mundo tiene el mismo sueldo, seguramente en diciembre habrá los aumentos de ley. Sin embargo, tal parece que la situación en Televisa está lejos de mejorar, pues recientemente Chantal Andere anunció que la empresa ya no le renovó su contrato de exclusividad por lo que estaba considerando trabajar en otras televisoras, sin embargo, no fue la única. En su columna de este lunes para Diario Basta, Alex Caffey señaló que Sara Corrales, actriz colombiana que participó en Mira Quien Baila. El año pasado ya no recibirá el sueldo mensual que cobraba por parte de la compañía de Emilio Azcárraga. Según el periodista de espectáculos Cada Día es más numeroso el grupo de actores que dejó de cobrar el sueldo que mensualmente les abonaba la empresa de San Ángel, por lo que no sería extraño que sus estrellas más preciadas perdieran el trato preferencial próximamente. Además, Caffey se aventuró a especular si las presentadoras de hoy podrían unirse a la lista de celebridades que no renovarán su contrato de exclusividad con Televisa. ¿Quién será la siguiente? ¿Galilea Montijo? Andrea Legarreta, con información de Diario Basta, Publimetro y TV Notas Foto, YouTube, Tribuna, Global Media e Instagram, arroba Sara Corrales. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Galilea Montijo!